El secretario general de la comuna capitalina informó una serie de proyectos que serán desarrollados por el buen gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo durante el 2015. La carga principal sigue siendo en nuestra municipalidad la obra, el 62% de nuestro presupuesto gasto de capital, eso es uno de los logros más importantes que hemos logrado estos 5 años. Hace unos años eran invertidos los números, se invertía un poco menos del 40% y el gasto era un poco más del 70%. Hoy hemos invertido totalmente, tenemos 38% de gasto corriente y 62% de gasto de capital y lógicamente eso se ve en obras que es lo más importante. Vamos a seguir trabajando en el tema de drenaje que es uno de los temas claves de la ciudad de Managua, sigue siendo una ciudad muy vulnerable. Vamos a seguir trabajando en el esfuerzo que el compañero presidente de la comuna Rosario viene desarrollando a lo largo de estos años de reducir la vulnerabilidad de los puntos críticos de la ciudad de Managua. El compañero Fidel Moreno precisó que la alcaldía de Managua cuenta este año con unos 3.000 millones de córdobas para obras municipales y para cumplir con los servicios de recolección de basura, ornato, mantenimiento de cementerios y mercados, regulación de transporte, entre otros.